¡Gracias por ver el video! A tu prójimo, vuelve después, mañana te daré, si tienes con qué ayudarlo No trames el mal contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti No litigues con un hombre sin motivo si no te ha causado ningún mal No envidies al hombre violento ni elijas ninguno de sus caminos Porque el hombre perverso es abominable para el Señor Y él reserva su intimidad para los rectos La maldición del Señor está en la casa del malvado Pero él bendice la morada de los justos Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes El justo habitará en tu monte santo, Señor El que procede honradamente y practica la justicia Que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El justo habitará en tu monte santo, Señor El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor El justo habitará en tu monte santo, Señor El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará El justo habitará en tu monte santo, Señor Jesús dijo a sus discípulos No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente O para ponerla debajo de la cama Sino que se la coloca sobre el candelero Para que los que entren vean la luz Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día Ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado Presten atención y oigan bien Porque al que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará Hasta lo que cree tener